Nano, ¿te crees una persona creativa? ¿Sientes que eres una persona creativa? Bueno, creo que soy una persona muy inquieta, muy inquieta tanto física como mentalmente, y como te digo, siempre estoy intentando hacer cosas. No me gusta estar parado. Por mucho que esté viajando y que esté de gira y tal y cual, siempre tengo que tener en la cabeza y en mi día a día un proyecto nuevo. Me gusta estar creando proyectos. Además, de verdad, me fascina, el otro día lo hablaba con lo del musical, por ejemplo, ahora que ha habido. Es lo último que hemos lanzado, una obra de teatro musical. Recuerdo perfectamente cuando tuve la idea de hacer un musical con música electrónica, o una obra de teatro que contara la historia de los noventas de igual, y el proceso lo disfruto muchísimo. Como nace una idea que te piensas que no la vas a poder hacer ni de coña, porque lo ves dificilísimo y de pronto vas viendo cómo las piezas se van juntando hasta que llega un día, estrenas, y es una realidad. Lo disfruto muchísimo y estoy muy enganchado a eso, estoy muy enganchado a la generación de proyectos. Estás enganchado al proceso creativo y a la construcción de un producto. Sí. El otro día me decía mi manager, ¿no? Volviendo al musical, vamos al musical. Sí, sí, sí. Porque del musical, te he dicho, del musical, como si nada, porque como te digo, todas las sesiones que has hecho, para mí son enormes, desde la más pequeña, pero fíjate el colofón, ¿dónde te lleva eso? Al final, haces el musical por todo el background que tienes, ¿no? Y lo has hecho de esta maravilla, vamos a ello. Vamos a hablar de Helio porque me parece brutal. Hablo, pongo el musical como ejemplo, pero podría ser perfectamente otro de los eventos, cuando de pronto vamos y decimos, vamos a hacer un evento en IFEMA de dos días para 25.000 personas. O sea, pues de pronto es un poco, y cuando lo consigues es muy bonito y el proceso es muy largo. Pero sí es verdad que me ocurre, y eso es una pequeña tara que tengo, llevábamos dos funciones de musical y ya le estaba diciendo a mi manager, oye, ya tengo la idea para lo que viene después, ya quiero ahora, hay que hacer un libro, hay que hacer no sé qué, para contar una segunda parte y tal, y me decía, tío, disfruta del momento, disfruta. No jodas, te has aburrido ya, te aburres. No, 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 en absoluto, disfruto mucho, de verdad, y soy muy feliz con el momento, pero sí que es verdad que ese proceso ha concluido, ahora es otro trabajo que es el de mantenimiento y el de ofrecerlo a la gente, que entra en otras partes, pero el momento de creación ha acabado, ¿sabes? Entonces, de verdad, cuando digo que estoy enganchado al crear diferentes acciones, es verdad, debería tomármelo un poco más calma, más de calma.